Toda, toda una trayectoria. Toda la gente hasta el Paraguay. Todo un espectáculo. El concierto imperdible que no te podés perder. Domingo seis de mayo. Domingo seis de mayo. Complejo Deportivo Cacupé de Igleo. Se engalana y te presenta. Y el saludo hasta su visión para... Javier Mora. Javier Mora. En este día que yo vuelvo al Paraguay, yo te voy a regalar mi bonita inspiración. ¿A cambio de qué? Javier Mora. Despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada. Javier Mora. La fuerza del amor. Solamente en la mano de Dios podrá castigarnos. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Javier Mora. Domingo seis de mayo. Necesito... Complejo Cacupé, la que se impone cada fin de semana. Ni si te ocurra faltar. El coro de la luz. Y por qué me muere, no voy a llevarme nada. Ya sé lo queман a dejarme las della congencia al혁 con un gran deliberately. Ya sé lo que pasa fue. Y túemento seis de mayo.